Muy buenas a todos gente de YouTube, estamos de vuelta con otro video para el canal, y en esta ocasión hablaremos de nada menos que los 5 pagos por evento que deberían regresar a la WWE lo más pronto posible. Recordemos que hace poco hice un video contrario con los pagos evento que agradecemos que ya no existen y te invito a que te pases por el canal si no lo has visto. Pues ahora entremos a hablar de los 5 eventos que deben retornar a WWE ya que agregarían valor a su programación de paga de forma considerable. Sin más comenzamos. 1. Bad Blood. Este evento tenía un aura carga de emociones realmente. Bajo el nombre de mala sangre este pago por ver fue demasiado limitado para el enorme potencial que llevaba por dentro. Eventualmente esto, desencadenaba en que todos quisiéramos ver sangre durante el evento y no se daba demasiado a desear antes de aparecer, siendo un evento donde el líquido vital salía por todas partes. Eventualmente sabemos que la era actual no lo permitiría, pero vaya que sería interesante ver este gran pago por ver de regreso a la lista oficial. 2. Armagedón. Pues el título igualmente es bastante pesado, y nos habla de lo que es final. Curiosamente, su celebración era a final del año, haciendo alusión a dicho fin, además de cerrar generalmente las rivalidades de forma épica. El año 2008 fue el último que vimos esta singular joya en acción, y hasta el día de hoy hemos visto eventos sin frutos que bien podrían ser sustituidos con la gran presencia que solo el Armagedón tuvo. 3. Cyber Sunday. Este evento sinceramente sería genial de regreso en la WWE, principalmente debido a la capacidad que han alcanzado las redes sociales en estos tiempos. Recordemos que este concepto trata de que la gente elige la estipulación del combate, el rival o rivales en turno, entre otros tantos tipos de cosas que hacen el combate único y personalizado por los propios fanáticos. Solo durante dos años vimos este evento nacer crecer y morir, y no sería descabellado dejar que los fans sientan un poco de control sobre lo que ven, por lo que este pago por ver les sentaría muy emocionante a la a veces demasiado predecible WWE de hoy día. 4. No Way Out. Este evento es sin duda uno de los más clásicos de todos, e incluso, es considerado parte del camino a Westlemania que debe primero pasar por la cámara de la eliminación. Pues este match es un atractivo completo debido a la enorme estructura y lo que esta representa para aquellos que en esta llegan a entrar. Sin duda la magia de No Way Out es insuperable y quisiéramos que el aburrido Fastlane sin mayor renombre y bastante olvidable, sea eliminado y viéramos de vuelta la cámara de la eliminación de nuevo, y sobre todo con este fantástico nombre que le queda más que perfecto. 5. Bragging Rights. Este es el evento que más estamos esperando hoy día debido a la separación de las marcas. Solo 2009 y 2010 tuvieron la dicha de contar con este evento, sin lugar a dudas este era un muy buen evento donde lo que más lucía eran las luchas de campeón contra campeón individual, campeona contra campeona, y desde luego, la lucha de equipos para demostrar cuál de las dos marcas era superior. Al estilo clásico de la serie de los sobrevivientes, es decir, por eliminación y en el mismo bando niños buenos y malos por igual, este evento durante sus dos años de existir hizo separar mucho las apuestas, y sobre todo, cómo no recordar que las dos victorias las sacó SmackDown. Pues bueno chavos, estos son los 5 eventos de pago por ver que deberían volver a la WWE pronto. Si el video te gustó puedes dar al dedito arriba, puedes comentar cuál esperas que regrese, y finalmente puedes darle suscribirte al canal para no perder ni uno solo de la maratón diaria de video sobre la WWE que encontrarás aquí. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. Gracias. Gracias. Gracias.